A mi amigo Blanco Herrera Y perdió el conocimiento Como no volvió a su casa Todos jodieron por muertos Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Estaba tomando cañón, le, 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 le Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y así sigue la historia Pero al cabo de unos días De haber desaparecido Escucha, encontraron a uno muerto Muertecito muy parecido Le hicieron un gran velorio Le rezaron la novena Le perdonaron su deuda Y le enterraron con pena Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Estaba tomando cañón, le, 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 le Y no estaba muerto, no, no 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 Se veré que se veré Pero un día se apareció Lleno de vida y contento Dijéndola a todo el mundo ¡Eh! Se equivocaron de muerto Que el líder que se formó Esto sí que es puro cuento Su mujer ya no lo quiere, no No quiere dormir con muerto No estaba muerto, estaba de parranda No estaba muerto, estaba de parranda A mi amigo Blanco Herrera Le pagaron su salario, tú ven No estaba muerto, estaba de parranda Ya lo muerto no anda, lo muerto no carburan Tú vivo y con tremenda sabrosura, papá Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Estaba tomando cañón, le, 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 le Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Chévere que chévere, chévere Esperé, esperé, espera Espera un momento Espera un momento, espera un momento Espera un momento y un momento, espera, espera un momento Espera que vengo, espera que vengo Espera que vengo El terreno de mi casa se ha metido en la taberna Y por mucho que le aplaudo, el ingrato ni se entera Voy, voy, espera un momento Espera un momento, espera un momento Espera un momento y un momento, espera, espera que vengo Espera que vengo Espera que vengo Espera que vengo Que cuando me va a pagar Me pregunta el paladero Y yo le digo, le digo Que cuando tenga dinero, voy, voy Y espera un momento Voy, voy, espera un momento Voy, voy, espera un momento Voy, voy, espera un momento y un momento, espera, espera un momento Voy, voy, espera que vengo Voy, voy, espera que vengo Voy, voy, espera que vengo Y espera un momento Voy, voy Espera un momento Voy, voy Espera un momento Voy, voy Espera un momento Espera un momento Espera que vengo, espera que vengo, espera que vengo, espera que vengo. ¿Ustedes han visto a un gitano que quiere ir a la luna? ¿Ustedes han visto? ¡No! A Don Toribio, carambola, carambola, se le ha antojado de ir a dar un viaje a la luna, hacia la luna, en un moderno proyectil. Y todos creen que está loco porque se quiere morir, pero es el dueño de su vida, él es el dueño de su vida y así lo va a decidir. Don Toribio, Toribio, carambola, 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 mira cómo viene la bola, oye cómo rueda la bola. Don Toribio, Toribio, carambola, la bola. Don Toribio quiere ir a la luna en una escoba, que caramba. Don Toribio, Toribio, carambola, la bola. 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 Don Toribio quiere ir a la luna en una escoba, que camina. Don Toribio, toribio, carambola, la bola. Mira cómo viene la bola, oye cómo rueda la bola. Don Toribio, Toribio, carambola, la bola. Pero a mi lado un Toribio, camina, camina como la bola. Don Toribio, toribio, carambola, la bola. Díganme ustedes dos señores, si han visto nunca en la vía, un gitano que quisiera ir a la luna en una escoba, que camina. Don Toribio, toribio, carambola, la bola. Don Toribio, toribio, carambola, la bola. Toribio, Toribio, carambola, hola Para tu mano tumbara, pa' tu capricho monea Y pa' tu cuerpo lucirlo, mantone bordao, vestido desea La luna que pidiera, la luna que te da Que paso tu payo sin el amajayere, que tiene un surtal Envidio tu suerte, que dicen algunas al verte lucir No saben la pobre y la envidia que ellas te causan a ti María de la O, ay que desgraciadita gitana tú eres teniéndolo todo Te quiere reír, y hasta los ojitos lo tiene mora Un mugeito lo tiene de tanto sufrir Maldito el parney Que por su culpita dejaste al gitano que fue tu querer Castigo de Dios, castigo de Dios Y esa crucecita que llevas a cuesta María, 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 María de la O María, 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 María de la O Para tu sello fui el agua, para tu frío candela Y pa' mi beso diamante, déjate mi boca, tu carne morena Que ve como que el nuestro no hay en el mundo dos Maldito el dinero que así le viverá a ti te alejó Será más que reina, te dijo aquel payo dándote el poder La vida y el oro daría tu ahora por ser la de ayer María de la O Ay que desgraciadita gitana tu eres teniéndolo todo Te quiere reír Y hasta los ojitos los que demoran un moreito lo tiene de tanto sufrir Maldito parné Que por su culpita dejaste al gitano que fue tu querer Castigo de Dios, castigo de Dios Y esa crucecita que llevas puesta María, María, María de la O María, María, María de la O María, María, María de la O María de la O A chiquitiqui, chiquitiqui, chiquitiqui A chiquitiqui, chiquitiqui, chiquita A chiquitiqui, chiquitiqui, chiquitiqui A chiquitiqui, chiquitiqui, chiquita No se puede aguantar No se puede aguantar Que no se puede aguantar Ya está ahí No se puede aguantar Ana María, mi María, que dolores Esa gitana va robando corazones Ana María, mi María, que dolores Esa gitana va robando corazones Meneando la pintura a esa niña No se puede aguantar Neneando su cintura a esa niña No se puede aguantar Desesperado por su amor Que ya he perdido la razón No se puede aguantar No se puede aguantar Que no se puede aguantar No se puede aguantar Cuando María comienza a caminar Cuando María comienza a caminar Al ritmo de su tacón María No se puede bailar Al ritmo de su tacón María No se puede bailar Achiquitiqui chiquitiqui Achiquitiqui chiquitiquita Achiquitiqui chiquitiqui Achiquitiqui chiquitiquita Pon pon azúcar y crema Ay Pon pon Su labio son Cuando me cruzo con ella En el barrio del portal Mi corazón late al arte Y así comienza a sonar Achiquitiqui chiquitiqui Achiquitiqui chiquitiqui Achiquitiqui chiquitiquita Achiquitiqui chiquitiqui Achiquitiqui chiquitiquita No se puede aguantar No se puede aguantar Que no se puede aguantar No, no No se puede aguantar Ana María, mi María, qué dolores, esa gitana va robando corazones Meneando la cintura a esa niña, desesperado por su amor Que ya he perdido la razón, no se puede aguantar Que no se puede aguantar, que no se puede aguantar Cuando María comienza a caminar Al ritmo de su tacón en maría Al ritmo de su tacón en maría Bombón de azúcar y crema Su barrio son, cuando me cruzo con ella en el barrio del portal Mi corazón late a la vez, ya se comienza a sonar No se puede aguantar Que no se puede aguantar Están ahí, no se puede aguantar Pase y pon a tu aporta Pase y pon a tu aporta Pase y pon a tu aporta Te mire por los cerroyos Te mire por los cerroyos Te mire por los cerroyos Jalas atrás a tu Ana y méteme Méteme un pa' por un hoyo Que méteme un pa' por un hoyo Baila, leelo, baila, laelo Apago candil, marica chucho Apago candil, que ten mucha luz Que ten mucha luz, mucha claridad Apago candil, que ten mucha luz Méteme un pa' por un hoyo Jégate al lado A tu anayechiculante 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 ¡Apago candila, llega aaltenla en mi caray! ¡Apago candila, llega aaltenla en mi caray! ¡Suscríbete al canal! Hoy con la historia que contó me un día, el viejo enterrador de la comarca, era un viejo al que a la suerte impía, su rico bien la arrebató y lo percó. Todas las noches iba al cementerio, a visitar la tumba de su hermosa, y la gente murmuraba con misterio, es un muerto escapador de la fuerza. ¡Rasca yo cuando muevas, que hagas tú! ¡Oh, rasca yo cuando muevas, que hagas tú! Tú serás un cadáver nada más, rasca yo cuando muevas, que hagas tú. Y la amistad con muchos esqueletos, que salían bailando una serdana, y mezclando sus voces de otra tumba, con el croado de algún rango. Los pobrecitos iban mal vestidos, con sábanas que a doca habían robado, y el guarrían, se decía con recelo, estos muertos se me han revolucionado. ¡Rasca yo cuando muevas, que hagas tú! ¡Oh, rasca yo cuando muevas, que hagas tú! Tú serás un cadáver nada más, rasca yo cuando muevas, que hagas tú. Si no es bastante tétrica la historia, los fuegos fatuos se mezclan en el río, armando con sus voces tenebrosas, un cacao de patrón, señor mío. ¡Rasca yo cuando muevas, que hagas tú! ¡Oh, rasca yo cuando muevas, que hagas tú! Tú serás un cadáver nada más, rasca yo cuando muevas, que hagas tú. ¡No, no lo sé! ¡Yo lo sé! ¡Qué es lo que haré! ¡Qué es lo que haré! ¡Tan solo sé! ¡Tan solo sé! ¡O qué no haré! No me borracharé, no mutaré, otra mujer no desearé, no estaparé, no mataré, falso testimonio no cometeré. Ahora ya sé, lo que se ve, cuando haya muerto, bueno, se ve. ¡Rasca yo cuando muevas, que hagas tú! ¡Oh, rasca yo cuando muevas, que hagas tú! ¡Oh, rasca yo cuando muevas, que hagas tú! ¡Oh, rasca yo cuando muevas, que hagas tú! Tú serás un cadáver nada más, más que yo cuando muevas, que hagas tú. ¡Oh, rasca yo cuando muevas, que hagas tú! Que un beso en tus labios di, contigo estaba soñando, y al no verte junto a mí, vi que estaba delirando. ¡Oh, Belén! ¡Que no la llame, Belén, Belén! ¡Que no la llame, Belén, Belén! ¡Que no viene! ¡Ay, te estoy llamando y no viene! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y tú no vienes, ven! ¡Ay, ay, 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 Quieres conmigo, aquella casita blanca que está en la vera del río Belén, que no la llame Belén, Belén, que no la llame Belén, Belén, que no viene. Seguro que se moriría si al pe le faltara el agua, yo también me moriré si me falta tu querer, ay Belén, que no la llame Belén, que no la llame Belén, que no la llame Belén. Que no viene, que no la llame Belén, que no la llame Belén, que no la llame Belén, ay que no viene, ay que no viene.